La vida, la paz, la vida, la alegría, con Filho y María la esclava normal, de piedras con la pieza y santa, esa madre canta de su amor. El nombre de Cristo, la madre de Dios, por si no desplaza al mayor papel. La vida, la paz, la vida, la alegría, con Filho y María la esclava normal, de piedras con la pieza y santa, esa madre canta de su amor. El nombre de Cristo, la madre de Dios, por si no desplaza al mayor papel. La vida, la paz, la vida, la alegría, de piedras con la pieza y santa, esa madre canta de su amor. El nombre de Cristo, la madre de Dios, por si no desplaza al mayor papel. El nombre de Cristo, la paz, 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 la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!